Hola, muy buenas tardes. Hoy es martes. Hoy es día martes. ¿Qué día es? Hoy es el día 12 de julio de 2023. 12 de julio de 2023. Estuve haciendo una compra. Miren, yo miré a una chica que había hecho, que todavía está el cupón de 5 dólares porque ya no lo había utilizado. Estoy comprando este de 2 y hay un cupón de 5. Y te está quedando con 3 dólares de ganancia, 100 dólares general. Todavía está el sistema viejito porque si está el nuevo, yo la verdad no sé si se vaya a aplicar. Miren lo que pagué por este Purex grandote. Y además, Ibota tiene un reembolso de 2 dólares. Ok, dejándome esta compra como por 4 dólares y 75. Porque Ibota tiene un reembolso de 2 dólares y este cuesta 13 dólares y este vale 3.35. Tenemos un cupón de 5 dólares en 15 en Purex, en Snuggle, en otros productos. Pero yo me fui por esto porque lo ocupo. ¿Qué? Lo ocupo. Y miren lo que estoy pagando por esa compra. Y más aparte, Ibota me va a estar dando 2 dólares. Está súper, súper bien. Hasta luego.